hola amigos bienvenidos al canal de servizumos el gran confeccionista aquí tenemos esta hermosa máquina de coser vintage completamente metálica robusta ideal para todo tipo de telas como es robusta completamente metálica muy pesada sirve para materiales gruesos y por supuesto sirve para materiales delgados también hay que poner el calibre de aguja adecuado esta máquina hace costura recta y zig zag vamos a enseñarla a manejar vamos a dejarla enhebrada con la muestra de costura y así te la vamos a enviar estamos ubicados en bogotá y enviamos a cualquier destino nacional estás en bogotá te la enviamos estás en cualquier ciudad de colombia también te la enviamos y vamos a mostrarla por lado esta máquina está muy bonita es marca el jean y aquí le pusieron una etiqueta que dice andina pero esta máquina es conocida de buena calidad como la marca el jean y pues muy bonita estéticamente en color muy llamativo está completamente original no ha sido restaurada ni reparada la pintura y todas sus partes son originales aquí estamos haciendo zig zag y para hacer zig zag o costura recta debemos manipular esta palanca si esta palanca se manipula primero aflojando este botón cuando trabajamos este botón ya queda liberada la palanca y la ubicamos en el ancho de costura que queramos para hacer costura recta sería en el cero y apretamos de nuevo esto aquí le damos el largo de la puntada aquí podemos posicionar de los dientes arriba o abajo cuando queramos poner botones por ejemplo y con esta palanca ubicamos la barra de la aguja al centro a la derecha o a la izquierda esto esto aquí le damos el largo de la puntada que ya quedó haciendo costura recta es muy fácil de manejar muy bonita aguantadora una máquina de calidad la caja bobina los carreteles los accesorios todo se consigue muy fácil la planchuela prensatelas todo se consigue muy fácil y son repuestos económicos aquí también los vendemos esto esos son los carreteles son altos también te la enviamos con esta hojita en donde se explican los fallos y remedios de la costura el pedal de la máquina es nuevo este también tiene su lamparita originalmente aquí se le ponían unos discos esos discos no los tenemos cierto con los discos que se le ponen aquí se hacían figuras decorativas sin los discos hace costura recta y zig zag así como acabamos de ver una máquina hermosa vintage coleccionable una maquinita que vale la pena tener y conservar que está la marca original que es el jean tiene su motor también un motor aguantador funcionando perfectamente aquí está su porta hilos el devanador también funcionando correctamente si queremos que se mueva solo el devanador aflojamos esta tapa volante hacia la izquierda y cuando vayamos a coser lo apretamos de nuevo para que se mueva la barra de la aguja listo ahí la tenemos la hermosa el jean disponible para envío a cualquier destino nacional recuerda te comunicas al chat del whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este vídeo ahí a través del chat nos ponemos de acuerdo nos contactas y ahí tenemos el catálogo de máquinas disponibles que constantemente estamos renovando esta es la muestra de costura que acabamos de hacer en jean y por supuesto podemos coser cereal y cras todo tipo de materiales esa es la caja bovina metálica la tenemos no olvides suscribirte al canal si estás viendo desde youtube te suscribes al canal o si estás viendo desde tiktok o instagram seguir la cuenta y hasta una próxima oportunidad